¡Ey! ¡Qué pucha! ¡Qué otro vídeo! ¡Reacción! ¡Madre mía, de verdad! Son y 52. Tengo literalmente 8 minutos para grabar este vídeo. 8 minutos. 8 minutos para grabar este vídeo, porque a la una salen 2 canciones. Me va a dar algo. Me va a dar algo. Me va a dar algo porque no... porque no... porque... Acabo de grabar 6 canciones en un momento. ¡Uf! Pero bueno, se puede, se puede, se puede. Un poquito de agua. Gatas. El tema 7, juraría que es el 7, que se salía solo una G y dije... ¿De qué? De gatas. Dijo Big One, que era su tema favorito. He visto el vídeo, he escuchado... o sea, perdón, el vídeo. He visto el teaser, que está ahí como en una especie de McDonald's, con una chapita aquí. Pone FMK. He escuchado una especie de instrumental que me ha cautivado muchísimo, así que tengo bastantes ilusiones en este vídeo y en esta canción. No se va a traer la canción del vídeo. Bueno, el vídeo me da un poco más igual. 2 minutos 17. ¿Qué os pasa hoy? Estoy sacando todo tema de 2 minutos y algo. ¿Qué os pasa? ¿Qué os ocurre? ¿Qué hacéis? ¿Qué pasa? Venga. No veo nada. Ah, vale. He dicho se me ha estropeado la pantalla. No puede ser. Regatón, va a ser listido. Tep, te, 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 te. El cuello me huele a jugo. Los baby toman cani, pero la nena toman algo con jugo. Oh, era eso. Era eso. Mira la jugo. Nananananananananananananana con jugo. Oh, qué bien queda. Mira, mira, mira. El cuello me huele a jugo. Los baby toman cani, pero la nena toman algo con jugo. ¿Esta quién es? Me gusta su flequillo. Es que su flequillo no falla. Me va a gustar siempre. Qué bueno, qué bueno. Qué buenos FMK las melodías. Qué buenos FMK las melodías. Qué tío. Lo paro. Lo paro que viene a la estribillo. Suena bien. Suena muy bien. Y ya me parecía bueno el álbum de FMK. En general me parece un álbum bastante bueno y bastante variado. Con unos sonidos bastante diferentes. Pues con este sube un poquito la nota. Sube del 8,3 al 8,5. Porque ya me está gustando. Y a por lo de Hugo y esa melodía me encanta. De gasto tenemos una sucursale. Como mi combo baby no hay dos iguales. No hay dos iguales. No hay dos iguales. Agranda tu combo. Regular, mediano, grande. Ay, amigo. Binomo. Mercedes Sousa. Qué bueno. Mañana nos olvidamos como Dori. La de Buscando Nemo. Con alga Nori. Sin alga Nori. Esto no lo estoy pirando. No lo estoy pirando. Seguro que es algo que hay que pillar y no lo pillo. Sin alga Nori. ¿Hay una nalga que se llama Nori? ¿Me quiere sonar? Y si no tiene que ser algo de la nalga. No, yo creo que la nalga Nori. Esto es un tema de coña. O sea, está súper bien. O sea, suena muy bien. Pero que parece... Me recuerda a los vídeos que hacía Slim Shady. En la época sea de Eminem. Me recuerda a esos vídeos. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Me está gustando. El de Mente, ¿no? Uy, he gritado en guachas, ¿no? Bueno, da igual. ¿Qué pasa? Te meto una hostia. Está bien el tema. Es súper inmersivo. Te mete ahí la canción y te hace formar parte de la canción. Está súper guay. Esto es de coña. Esto tiene que ser... Esto es de coña. Este vídeo es muy bueno. Este vídeo es muy bueno. ¿Qué le ha hecho a Agustín Portela? Creo que sí, ¿no? Ponía ahí. Bueno, juraría. Es que no sé. Llevo un cacao de vídeos. Llevo un cacao de vídeos. Es que es buenísimo el tío comiendo y mira. Me encanta FMK, tío. Qué bien. Qué bien le ha salido, ¿eh? Le podría salir muy bien o muy mal el álbum. Le ha salido muy bien. Me alegro por él. Me alegro por él. Parece que venden de todo menos sushi, ¿eh? No pega nada que vendan sushi en un sitio así. Como que... Claro, es que supongo que este sitio, este establecimiento donde han grabado, no venden sushi. Porque no está hecho para cosas de sushi. ¿Sabes lo que te quiero decir? Parece que venden hamburguesas. A ver, a ver, a ver. Quiero ver eso, que seguro que hay algo ahí. Qué guapa esta chica. Un momento. Vale, los de la casa. Gatacola, cero. Los del espacio. Gatacola. Sin azúcar, bueno. No sé qué pone ahí. Me encanta, tío. Cuando hay cameos de artistas argentinos. Me encanta. Es que iría a todos, tío. O sea... Yo iría en un grupo. Oye, hay vídeo. Me meto. Me meto en lo que sea. No me paráis ni nada. Me da igual. Me quiero meter para que la gente diga. Mira. Está que... Qué bueno. Qué temazo. Ay, qué temazo. Me da tiempo. Me ha dado tiempo de reaccionar Sony 59. Gente. Muy buen tema. ¿Os ha gustado vosotros? Decidme en los comentarios. Os hago spam de todo. He reaccionado a Tiago. He reaccionado a Caleb Dimasi. He reaccionado a Rosalía, que ya ha salido aquí en España. He reaccionado a... A Residente. A Kazoo. Y no me acuerdo qué más. Bueno. Gente, que lo tengo. Que lo tenéis todo ahí. Vale. Vale. Comentarios. Me duele todo. Comentarios. Le pago el ritmo. Suscríbanse si le apetece. Y me siguen en... Joder. No sé ni lo que estoy haciendo. Comentarios. Le pago el ritmo. Suscríbanse si le apetece. Me siguen en Twitter, Instagram, Twitch. Y nos vemos en el siguiente fucking video. Reaccionado. Les quiero mucho. Besito. Nos vemos. Hasta luego.